De las más importantes experiencias en mi vida desde que soy un niño muy chico es haber conocido el río Sumacinta. Aquí en Tenosique nació mi mamá y cada vez que visito el río Sumacinta sea en Jonuta, sea en Balancán, sea allá en Frontera, sea en Emiliano Zapata o en el mismo Tenosique es volver a mi origen, volver a la vida, volver a lo acuático y me imagino la enorme riqueza y el enorme bienestar que podemos los tabasqueños tener, que nos va a llevar a la felicidad. Hay que valorar, querer y aprovechar el agua tabasqueña. Así que el río Sumacinta con toda su magia y con todo su sentido sagrado que le daban los mayas así tenemos que verlo ahora los tabasqueños. Que es importante el petróleo, sí lo es, pero que es maravillosa el agua. Y por eso tenemos que cuidar nuestros ríos como el Sumacinta. Hay que desasolvarlos, hay que darles el cauce necesario para beneficio de los tabasqueños.